¡Vamos a ver! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! Es la fuerza, es la fuerza del poder Venga, venga, venga Este es el win, este es el win ¡Oh! ¡Qué río, gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real El día de hoy vamos a regresar a hacer una serie que ya tenemos pendiente Ya teníamos mucho rato de no jugar Y nos han puesto en los comentarios que juguemos y que juguemos Toreba Así que el día de hoy vamos a jugar máquinas japonesas desde la comunidad de nuestro hogar ¡Vamos a jugar Toreba Crane Game! Toreba Crane Game, si es que nunca lo has visto, si es que nunca lo has jugado Si es que nunca has visto un video de nosotros jugándolo Es una aplicación o también una página de internet en donde tú accedes Y puedes jugar máquinas de garra que están en Japón Y las puedes jugar desde tu computadora aquí en México O Chile, o Colombia, o lo que sea, Estados Unidos Este... O Japón O Argentina, o Japón Por si te da flojera de que caminara en la arcade de Japón Este... Puedes jugarlo Si te ganas el premio, si te ganas Hay peluches, hay accesorios Hay llaveros Hay figurillas de Dragon Ball Y de muchas otras animes Y algunas otras cosas Si te ganas esos premios Te lo mandan hasta tu hogar Así que bueno, nosotros ya tenemos nuestra colección de premios Ya tenemos, yo creo que más de 20 premios Así que bueno, el video pasado ganamos 3 premios Así que hoy vamos a tratar de ganar o 3 premios O 4, ¿no? Vamos a tratar... O más Vamos a tratar de romper nuestro récord Lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar una máquina que jugar Y vamos a ver si la podemos ganar Ok, pues ya encontramos la primera máquina del día Vamos a tratar de ganarnos este peluche de su músico Slightly Tail Plushy Vamos a ver si nos lo podemos ganar No sé en realidad que sea No sé si es un anime o algo así Y bueno, esta máquina consiste en que vamos a tener estos dos scoops Y vamos a poder agarrar pelotas Y la idea es que caigamos en este aro azul Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa Un intentillo para a la derecha Y luego hacia el fondo No tanto Y esperemos que el scoop haga su trabajo y agarre muchas Ok, 3, 2, 3 Se trabó Uy, agarró 3 Se está trabando gacho Ok, ahí va, ya, ya Por favor, cae adentro En el siguiente no lo ganamos, vato ¿Sí o sí? Sí o sí Venga, venga, venga A la segunda, primer peluche a la segunda No, ya la estoy salando, vato O sea, cállate, Diego Ahí va, mira Boom, boom Venga Agarra ¿3? ¿4? Agarró 4, vato No, son 3 Son 3, perdón Ahí lo tenemos que ganar Ahí lo tenemos que ganar La pelota de abajo es la que va a entrar Fácil, fácil No, si la está tirando De hecho, ahorita cambio la cámara Lo bueno es que eventualmente Es una avalancha Eventualmente va a caer Sí, sí, ya, uno más ¿Seguro, Pablo? Ya digo Ok Va No manches Digo que uno y medio y ya ¿Uno y medio? ¿Un intento y medio? No, ¿por qué se traba? Ah, bueno Igual yo a ustedes les pongo A ustedes les voy a poner la versión Cambia la cámara Ah, cambia la cámara Y... ¡Ay, Dios! Ya, ya, ya Falta el medio No lo vamos a dejar ir Evidentemente No, no, no No, vamos a ir hasta que lo ganemos Este premio es nuestro Sí, es nuestro A ver ¿Cuántos van? ¿Este es el cuarto intento o tercero? Es que mira Desde ahí ya lo gana Porque es la mitad Ahí está Muy bien Ok Son tres No, son dos Por favor Sí, son dos Por favor, por favor Cae bien, cae bien, cae bien, cae bien Ay, no manches Uno sí, uno no Uno sí, uno no ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah ¿Tienes que jugar? No le piqué Pero no jalo Ah, ok Ok Ahí va Mira, primero va a ver esta cámara Para ver Ok Ya nos estamos quedando sin pelotas Tres, dos 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 Ok Vamos a cambiar la cámara Y vamos a ver si sí caen Venga, ahí estáis, mira Por favor Sí Nice Ahí está El primer premio del día Nos tomó unos cinco intentos Seis tal vez No sé Ustedes lo van a ver No importa Pero Lo ganamos Ya, ya Primer premio Hay que seguir buscando Otro premio Que se pueda ganar fácil Así que bueno Vamos a la siguiente máquina Muy bien Siguiente máquina Que vamos a jugar Es esta máquina También de ping pong También de scoop También de tratar de atinarle A este aro de aquí Azul Aro azul con amarillo Que es La base es amarilla Ok Este Vamos a tratar de ganarnos Esta Bo Peep Esta La pastorcita de Toy Story 4 Bueno De Toy Story 1, 2 y 4 Muy bien Dale play Pícale ahí a la A la garrita La va a jugar Este la va a jugar Eugenio Y bueno Vamos a ver si Si tenemos suerte Nada más que Esta Si es un poco más difícil O si Tenemos que tener más suerte De que rebote Y caiga Porque no está En la otra Se hizo una avalancha Una avalancha Ajá Pícale ahí a la moneda A todas las pelotas De ping pong Ajá Dale Sí, dale Tú, tú Tantillo para allá Y Se va a mover para allá ¿No? Sí Para atrás Ahí está Muy bien De hecho le diste justo A la montañita Que estaba ahí arriba Sí Puede que agarras mucho 3, 3, 3 2 3 No, 2 Son 3, son 3 Sí, son 3 Venga, venga Venga Una tiene que rebotear ahí Ay, no manches Bato, ¿te lo vas a llevar? ¿Se lo va a llevar? Tú dices Sí Yo creo que sí Sí A ver Venga, venga Venga, venga Tú puedes Eugenio Muy bien Bien, montañita también Y que agarre otras 3, vato Necesitamos que agarre 3 3 2 Ok, ok Está bien, está bien Con eso se lo gana No te traves No te traves Venga, venga, venga Se trabó Ahí está Ahí va Ay, quedaron bien cerca Mis pulidas te pago Pasaron por ahí Sí te lo puedes ganar, ¿eh? A ver, presta tu Ah, lo tienes ahí Me queda de pantalla Ok Ok Vamos, Eugenio Vamos, Eugenio Vamos, Eugenio Venga 3, 3, ahí Vamos, Eugenio 2, ok Vamos, Eugenio Vamos, Eugenio Ya, el siguiente Si el siguiente empuja a esa que está ahí Sí, sí, sí Esa que ping pong Ya Es tuya, es tuya Ay, es que en esta La cámara está de este lado Sí Segundo peluche Del día Venga, Eugenio Vamos, Eugenio Tú puedes Y abajo Agarró ¿Cuántos agarró? 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Venga Sí Ahí, hágalas Este es No manches Pero sí se está moviendo Esta de aquí Ahorita sí se movió O sea, como que están empujando Venga, venga Necesitamos Ya que estás creando la avalancha Es esta Es esta Está bien expuesta O sea, está de que Sobre expuesta la luz, ¿no? Porque se ve que Puro blanco Ese es muy blanco todo Necesitamos otras 3, Eugenio 3 Y 5 A ver, venga 2 Vamos, Eugenio Ay, no manches, gato ¿Sabes por qué? Porque dijimos Ya, la siguiente Ya, la siguiente Es que sí O sea, es el optimismo Porque venimos de ganar Sí, sí, sí Échale, échale Ya, en esta te la llevas, Eugenio Ya, no lo dije otra vez Ah, un puntín Ajá, nomás pícale Híjole, se mueve mucho Está bien, está bien Estuvo bien 2 Ok, ok Ya, en esta 2 en 2 2 en 2 nos la llevamos Que ya Con este empuje Ay, no Se están yendo para atrás Batu Mira, ya sé Ya sé, mira En esta Ya ¿Qué es lo que sabes? Ya sé Qué estoy haciendo mal Mira A ver, qué estoy haciendo mal Dinos Dinos, dinos No, ahorita que vean Que me lo ganen Ah, ok Pero dinos Y se mueve mucho Es que estaría más chido Que estuvieran las de acá adelante 2 en 2 Sí Está bien De 2 en 2 Mira Ya, nomás que no se vaya para atrás Ah Nice Ya encontramos el súper premio El premio que todos estábamos esperando Encontramos estas tiritas LED Para las pestañas Para tener pestañas gamer, bato Así que bueno Pestañas gamer Ajá, es una máquina de cápsula Y... Vamos por la D Lo que... ¿Por la D? Ok Sí, sí ¿Qué color será la D? Ay, ojalá ahí sea Se ha murado Ese es mi color favorito Ok Vamos entonces a ponerle un crédito Juegala tú, Pablo Ok Y... No le pusiste el crédito Ah, pónselo entonces No está aceptando ponerle crédito Tengo miedo que ya se hayan puesto 2 Creo que sí Sí Tienes 2 créditos ahora Ok Échale Está bien Si te lo ganas en la primera Te ganas un segundo Para el otro ojo Sí Para no estar así Nada, me imagino que debe venir el par, ¿no? No, creo Suelta, suelta No, no Ah, perdón Ve por la C, ve por la C ¿La C? Sí, sí, sí No, la C está... No, pero lo vas a jalar Y lo vas a poner en tu... Cualquiera de las dos la vas a jalar y... La D, mejor, ¿no? La que tú quieras Excelente Muy bien Vamos a que la agarre Perfecto Ahí está, ya Bien, ya Pestañas, gamer Yo creo que... Me la voy a ganar a la primera En 3, 2, 1... ¡Pestañas, gamer! Pero tienes otro crédito Otros pestañas, gamer Ahora para mí Ahora para mí Pero yo también quiero Ay, ahora todos quieren Ahí, ¿no? Sí Un pequeño click Ajá Y nada más ponla así de perfecto Miren, pestañas, gamer Eso fue más para atrás Pestañas, gamer Pestañas, gamer Sí Se nos fueron las pestañas gamer Pero... Está bien Ya te ganaste una Ajá Y lo vamos a contar como un premio que nos ganamos Así que ya llevamos 3 Vamos a ver si encontramos una última máquina Pero si no Con esto nos vamos Este, yo creo que sí necesitamos un mejor premio ¿Cómo crees? Yo creo que eso está... Sí, sí, está genial Eso que ni qué, pero Vamos a intentar un último Un prueba de premios ciego con la No, tú te los ganaste Vamos a buscar una máquina Ok, pues esta va a ser la última máquina que vamos a jugar Vamos a tratar de ganarnos este cojín de dona Que está aquí, pero ya no hay tantas pelotas Y lo bueno es que ya está Súper llena Vamos a ver si no es difícil agarrar las pelotas Así que Todo va a depender de estos intentos Vamos a ver si sí se puede Ah, se pasó Ah, pues están en medio Sí, están en medio X Le doy ahí un puntín Y Si tenemos la suerte de ganarlo a la primera Mira, si agarró Una Nada más Que no se caiga Uy Por favor Que caiga Que haga una avalancha Hombre, se fue así acá Está bien Ya la siguiente No puede que nadie se vaya así Sí se puede Tenemos 10 intentos para ganarla Venga Venga Si en estos 10 intentos no ganamos Pues ya no tenemos intentos Así que Vamos Vamos a por todo, chaval Uno hacia atrás Y Necesitamos agarrar Tres, yo creo Para que O cero Cero está bien también Porque mira Ahorita va a echar aire Y la va a mover Se movió eso tantito Sí Sí, sí se mueve Ok Ya tienes 2 segundos Mira Mover un poquito más atrás A ver qué pasa A ver qué pasa Mira, voy a agarrar 3 Agarraste una Bueno Uy Uy, no, no, no Uy Vendiendo al hilo Vamos, cae Sí, es que No manches, vato Pero sí Parece que eventualmente Va a caer una super avalancha De pelotas De ping pong Y nos vamos a llevar otra vez Venga Venga Avalancha 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 Chica, chica, chung, chung Chava la avalancha Ok ¿Hago lo mismo con un poquito atrás? No Ok Ah, tú confía en mí, vato Mira Mira, mira, mira ¡Ah, pen! Avalancha Ahí va la avalancha Estoy diciendo Ahí va la avalancha Avalancha De pelotas, por favor Caigan Quiero una dona ¡Ay, no! No me la creo, vato Ya, así lo tienes Quedan 5 pelotas Vamos a ver Venga Ahora no te vayas para atrás Porque están ahí en negro Ok Entonces ahí nada más le pico una vez Eso fue mucho Pero no importa Mira, chécate Otras dos ¡Uf! Una Una Venga Es la única que necesitas para ganar ¿Va a ser un super fail? Sí No manches Va a ser un super fail Si nos agastamos O sea, todas las pelotas Y que no entre Ok Venga Últimas 4 4 pelotas Ahí está Ahí está, ahí está 2 No Una Ok, sí agarro una De una en una Tres ahí Vamos, 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 vamos Seis Ay, no, vato Tres intentos Cardiaco, momento Cardiaco, momento Yo digo que todos crucemos los dedos A ver Y los brazos, ¿no? No, nos crucemos los brazos Sí, por eso Así Vamos, no te sueltes No te sueltes Es la fuerza Es la fuerza del poder Venga, venga, venga Ahí está Este es el win Este es el win Venga Excelente Bueno, pues ese fue el cuarto win Este Nada más dejamos una pelota Lo hicimos en el penúltimo intento Y bueno, antes de terminar el video Les voy a enseñar los peluches Que nos ganamos la última vez Para que Porque esos los unboxeamos en Instagram Y nunca los enseñamos aquí Entonces para que los vean Nos ganamos este Mike Wazowski Gigantesco de peluche Nos ganamos también Este pterodáctilo Yavero que está aquí Este se lo ganó Pablo Y Él es el que lo está usando en su mochila Y nos llevamos también Un Solivan de plástico Súper rígido La neta está Esta figura está muy chida Y bueno, esos fueron los tres de la pasada Los cuatro de esta ocasión Los vamos a unboxear también en Instagram Para que nos sigan en Instagram Ciego Minigames Y si no los ven ahí De todos modos Los vamos a enseñar En el próximo video de Torea Así que si te gustó este video Por favor dale like Comparte y comenta Que otras máquinas podemos incluir En esta serie Minigames en Mundo Real Y suscríbete al canal Sores Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal